Colaloca presenta Y es de los que están, digamos, más holgados, los que pueden respirar mejor Las cifras las vamos a conocer hasta mañana, cuando el Instituto Nacional Electoral dé a conocer Cómo fue, digamos, esta convocatoria o esta asistencia de última hora en todo el país 855 módulos, las imágenes que estamos viendo ahorita se repiten, insisto, 854 veces en todo el país Pero a juzgar por lo que nos dicen los funcionarios en este módulo Este es un módulo que tiene un tamaño promedio de seis mesas de atención Son casi 80 funcionarios Pues la verdad es que si hay mucho más gente que cuando estábamos en este momento del proceso del 2018 El objetivo hoy es atender a un promedio de 800 personas Pero si quien me escucha no ha tenido todavía la oportunidad de actualizar o inscribirse para tener la credencial del elector Está a tiempo y me explico por qué Porque el día de hoy, aunque, digamos, la cantidad de gente que se reúna Rebase la capacidad de los módulos de este en específico Se van a entregar unas fichas para que puedan ser atendidas mañana, el miércoles o el jueves Es decir, y dicho de una manera muy concreta Si el día de hoy se forman y alcanzan a ser atendidos por un funcionario Aunque no saquen el trámite hoy, les van a dar una contraseña para que se pueda realizar A partir de, insisto, mañana, el miércoles o el jueves Y ahí se cierra en definitiva Los números, insisto, son alrededor de 800 personas las que se van a atender hoy en promedio en todo el módulo Ellos hacen un conteo, Ciro Manuel, un cálculo de que cada trámite debe durar 12 minutos Por supuesto que hay muchos casos en donde o hay muchas dudas O no se tiene la identificación, o no se traen los papeles Bueno, hay posibilidad de regresar Este módulo abrió 30 minutos más temprano Y pues como pueden ver, está bastante demandada los servicios Está sucediendo en todo el país Pero el día de hoy van a atender a todos los que van a atender Ese ha sido el compromiso y el ofrecimiento del Instituto Nacional Electoral, Ciro Manuel Lo más importante que haces, Marco, por lo que dicen las autoridades electorales es Ok, yo voy, aunque no me atiendan hoy, consigo un comprobante de que fui, un talón, una contraseña Y me desahogarán mi turno entre martes, miércoles y jueves Y esa es mi posibilidad máxima, no más Es correcto, es decir, muchas de las personas que están llegando a esta puerta Algunos, la mayoría no trae cita, por supuesto Pero si al fondo, si al fondo de la fila, es decir, estamos hablando de 170 personas para allá Pues muchas no van a llegar, a las 3 de la tarde se va a hacer un corte Si a las 3 de la tarde, las personas que siguen en fila ya no alcanzan en términos de tiempo Poder ser atendidos aquí, entonces es que se va a entregar esa contraseña Muy bien ¿Y ya aprovechaste tú para actualizar tu credencial? El 31 de enero la recojo con mucho gusto, ya tengo mi papelito ¿Y si vas a votar? Por supuesto, Ciro ¿Cuándo es el día de la votación, Marco? Dile, ¿qué te importa? El 2 de junio y se van a buscar 20.263 cargos Eso, adiós Estás insoportable Adiós Cola Loca presentó